Se ha metido por la loma Allí va, si Toma, 105 Uy La han matado Se la han cargado, si Tiene cosa guapa Y el otro está aquí En la casa de ahí están, van para allá Uy, ha saltado justo, tío Toma, 224 metros Y desde dentro Allí, al que está allí Al que está en la casa Al que está dentro de la casa, lo ha matado por una ventana ¿En serio?